Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Este día vamos a estar preparando unos deliciosos panes rellenos salvadoreños. A cada quien tenemos las diferentes formas de prepararlos, de cocinar y de todo eso. Entonces yo aquí yo ya avance un poco. Ya avance, ya tengo como pueden ver preparado el pollo, este pollo es de vivero, de granja, de los matan en el momento y todo eso. Ya tengo repollo picado, ya está picado el repollo, ya está picada el escabeche que le vamos a echar, ya tengo la verdura picada para el recaudo, ya tengo aquí lo que le voy a echar rábano, berro y pepino, ya tengo el recaudo aquí ya para licuarlo, aquí tengo el pan dorado, todo doradito, el agua ya está hirviendo para echársela al repollo amigos, porque este el repollo se pasa por agua hervida para quitarle todo lo, lo este, lo que pueda traer el repollo ahí de parásitos, no sé, lo que sea. Se pasa por agua hervida y para que no le vaya a hacer mal en su estómago también. Así que este, como pueden ver ya todo está listo más que todo para empezar a cocinar más ya. Entonces, más adelante van a ver lo que vamos a ir avanzando porque este, para seguir, ¿ok? El pollo ya se está, este, dorando ya. A muchas personas les gusta así, hay diferentes maneras de hacerlo también, este, horriado, de la manera que ustedes lo quieran hacer, pero yo lo estoy haciendo de la manera más práctica ahorita que es, este, dorándolo para que el pollo se selle y no quede pálido. Este, lo que voy a hacer también por acá es ponerle un poco de, un poco de sal al repollo porque ya le he hecho el agua hirviendo y lo vamos a menear para que tenga un poquito de sal a la hora que ya le vayamos, este, a echar la, la mayonesa y la pepinesa, que están aquí en este lado, esto que están viendo por aquí, esto, eso es lo que va a llevar el repollo, ya que se cueza con el agua caliente y la salita para que tenga un poco de sabor. Y, acá lo está hecho y ya tengo este, agua ahí tibiacita porque esto, lo vamos a pasar por agua, por agua tibia, para que quede conch y no vaya a quedar muy desecho. Todo esto me tiene que pasar por agua tibia. Ya después les voy a enseñar cómo esto queda. Esto es poliflor, zanahoria y cebolla. El agua sirve para que se le vaya el mal olor a la cebolla y quede un poco crunch. Entonces, ya aquí ya tengo el recaudo, ya lo hice, ya lo tengo preparado para, este, cuando esté el pollo, para mezclarlo y que agarre su sabor que tiene que agarrar. Aquí está. Bueno amigos, aquí ya está el escabeche, lo que les estaba diciendo. Miren, esto queda bien delicioso. Así, miren, le voy a dar vuelta. Ya esto se le pone ya al pan. Ustedes van a ver en la preparación cómo va. Aquí este, miren, ya estoy hirviendo ya, miren. Aquí ya estoy hirviendo ya el pollito. Volvamos a esperar a echarle la abertura. Estoy dejando que se cocine. Aquí tengo la abertura ya. Aquí tengo metida estas cucharitas porque la voy a ocupar. Que es lo que voy a hacer, miren. Para que vean qué es lo que le echa. Aquí le voy a echar mayonesa. Ahí ya le puse la mayonesa. Vamos a preparar el de pollo. Y le voy a echar un poco de pepinesa. A mí me gusta que quede este aguadito que se remira la mayonesa porque si no, no tiene chiste para mí. Ya empiezan a batir así. Lleva bastante grasa porque esto, encórtate. No importa. Esto es delicioso. Esa es decisión de cada quien. Si miren, así ya, yo siento que así para mí ya está bueno ya. Pero en veces esto se seca. Se seca así como que se mira muy sequito el repollo. Ustedes le pueden echar un poquito más. Yo lo que voy a hacer es que le voy a echar de una vez un poquito más para que quede más aguajudito. Así. Ahora le voy a echar un poquito más de mayonesa. Déjenme aportar una cucharita por aquí. Ok. Porque de un solo lo quiero poner en un guacal o depósito, como le digan ustedes. Para mí es guacal. Nosotros en El Salvador le decimos guacales. Hay mucha gente que le llaman diferente. Miren, es de lo que está hablando. Miren, ya está más sueltecito aquí. Aquí no lo voy a dejar porque está muy grande el recipiente. Pero digamos que esto ya lo tenemos ya preparado. Déjenme ponerlo en uno. Es lo que les digo. Aquí. Ahí lo vamos a poner y ya está lavado ya. Yo ya tengo la medida. Esa es mi medida que yo hago de repollo ya. Este era un repollo algo grandecito porque ven que el agua lo hace este lo hace poquito. Era grande pero ya ya no es grande. Ahora ya es pequeño. Y miren. Así ya. Así queda. Esto se hace así. Casi es idéntico para hacer sándwich. Esto está perfecto para hacer sándwich. Esto solo se desmenuza pollo. Se fría el pollo y se le echa. Y perfecto para hacer sándwich también para con pan de caja. Ok. Entonces aquí esto ya hirvió un buen rato. ¿Por qué le voy a mentir? Esto tiene ratito de estar hirviendo porque tiene que despegar el sabor. Tiene que ablandarse un poco más. Le voy a echar toda la verdura. La verdura aquí sí va a ir juntita. Toda, toda la distinta. Le voy a echar toda la verdura que tenía picada. Porque esto al final el vapor termina cociendo la verdura. Eso no hay problema que porque es es poquita es bastante. No. Nosotros nos gusta con bastante verdura que quede con bastante verdura el el pan por arriba. Así. Miren. Y aquí se menea y ya dejamos que se queden unos 15 o 10 minutitos más. Lo prueban de sabor. Ahí al gusto de cada quien. Si le falta sal póngale más. Lo que sea. Consomé, sal o lo que sea. Y si no le hace falta pues déjelo así. Porque acuérdense que la verdura quita un poquito el sabor. Y ustedes tienen que ir ahí emparejándole el saborcito. Miren. El recaudo quedó perfecto. Así miren. Cubrió todo. El pollo, recaudo y todo. Miren. Ahí lo dejamos que hierva unos 15 minutos o unos 10 minutitos menos así. Y ya va a estar preparado y ya después vamos a ver la presentación de lo delicioso que quiera. Ok amigos. Ahorita vamos a preparar el pan. Como pueden ver aquí ya está todo listo. Repollito. Descabeche. Ahí. La ensaladita. El panote. Y aquí está ya bien delicioso, sabroso que ya tengo hambre. El pollito. Ya estuvo. Este pollo ya se cocinó. Entonces. Aquí les voy a enseñar. Miren. Algunas gentes lo abren por acá. Pero yo soy colosa lo abro por acá. Lo vamos a abrir por aquí arriba para que le quepa más este más comidita. Entonces lo vamos a abrir aquí. Así. Ahí no importa que se abra ahí porque tiene que estar bien abiertito. y le vamos a poner berro aquí y le voy a echar el pollito y ya después van a ver cómo queda. Le voy a echar un pedacito de un pedacito de hacia arriba. Una ala le voy a poner aquí. Dicen que el que se come la ala es el oso yo no sé. Digan ustedes ahí si es verdad ya no creo. Vamos a acomodar su alita ahí con la manita ahí porque después vamos a poner ahí el pollo encima. Ahí el gusto de cada quien que tanto le quieren poner rostera así le van a poner esto es con la mano aquí no se preocupen que mis manos ya están bien aseadas ya esto es con la manita que le tienen que poner porque si no se pierde tiempo ahí está ya ahora vamos a poner escabeche no importa que se les caiga del plato porque el pan relleno de por si el nombre lo dice pan relleno de todo así vamos a recoger lo vamos a poner aquí arribita su cebollita miren escabeche y todo ahora lo que yo voy a hacer es que le voy a poner verdurita así este es un pan un pancito un panote y le pueden echar por supuesto aquí su recaudillo y así sucesivamente esto queda miren esto esto lo pueden hacer ustedes para navidad ahorita que viene el mes de thanksgiving nosotros es lo que más hacemos aquí así con esta comida déjenme dar la vuelta aquí miren así esto hacemos para navidad para cumpleaños para lo que sea para lo que se les antoje lo pueden hacer pero a esto le llamamos nosotros los salvadoreños pan relleno como les digo cada quien lo hace bien diferente díganme y ustedes que les pareció este pan se mira se mira súper delicioso y pues comenten porque yo yo ya tengo hambre ya ahí díganme ustedes que les ha parecido si se les antojo no se les antojo porque yo ya tengo hambre voy a ver si me como este pancito a ver si me lo alcanzo a comer y pues gracias por ver este video hasta el final y suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!